Hoy les voy a enseñar a trabajar un cuadro de técnicas mixtas utilizando dos herramientas complementarias como son los stencil y los sellos. Así que la invitación es para que se queden conmigo hasta el final porque en 5 pasos les voy a enseñar a elaborar este proyecto con técnicas mixtas. Compartan nuestro contenido y vamos de una vez con el paso número 1. Para nuestro primer paso vamos a utilizar un sellador lijable, le vamos a aplicar a toda la superficie, dejamos secar, lijamos, vamos a tomar un stencil, en este caso voy a utilizar espátula y una pasta para texturizar, retiramos, dejo secar completamente, luego aplico unas dos capas de acrílico, en este caso un azul oscuro, dejo secar, aplico un acrílico blanco y aproximadamente 5 minuticos empiezo a retirarlo para desgastarlo y crear un efecto antiguo. Luego puedo tomar un sello decorativo, en este caso un talla S, voy a aplicarle pintura acrílica café o vino tinto y voy a estarcir sobre algunas partes para un aspecto diferente a la superficie, luego lo que voy a hacer es como darle un toque envejecido para darle un acabado final. Espero que nos sigan a través de nuestra página, recuerden que pueden dar clic en el botón de abajo y encontrar todos nuestros productos.